¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y para los que aún no me conocen, mi nombre es Nati. Sí, en el día de hoy decidí traer de nuevo una mascarilla. Estos videitos yo sé que también les gusta muchísimo. Acá en mi canal yo siempre he manejado la cuestión del acné, cómo evitarlo, cómo evitar también las cicatrices, pero veo que en realidad no hay como muchos videitos en cuanto a las cicatrices que deja el acné y por eso en esta ocasión quise traerte una mascarilla que estoy ensayando más o menos hace dos semanitas y me ha gustado muchísimo, muchísimo para el rostro y todo lo que es cicatriz o manchas de acné. Si quieren entonces saber qué mascarilla y cómo se prepara, continúen viendo este video. Bueno, lo primero que vamos a utilizar es un tomate. Entre más maduro el tomate, muchísimo mejor. Voy a estarlo partiendo a la mitad. Después con una cucharita voy a tratar de sacarle la mayor cantidad de pepas posibles y después voy a cortarlo normal como si fuéramos a hacer unos huevos pericos, normal, en cuadritos. Si ustedes quieren pasarlo de una vez hacia la licuadora, perfecto, pero yo prefiero triturarlo un poquitico así antes de. Después vamos a estar utilizando avena en hojuelas. Si ustedes quieren pueden utilizar la que ya viene molidita, pero yo prefiero avenita en hojuelas. Aquí lo que hice fue pasar a licuar estos dos con tres goticas de agua. O sea, muy, muy, muy poquito. Y nos queda esta papillita. Bueno, por acá entonces ya tenemos nuestra papillita de tomate y avena. En el momento de licuar yo le eché tres gotas de agua. O sea, literal fue muy, o sea, un churrito. O sea, nada, cinco gotas, nada de agua. Porque como el tomate en sí ya tiene agüita, no quería como quitarle pues tampoco mucho sus propiedades echándole un poco de agua y licuándolo mucho. Solamente lo licué como por tres, cuatro segundos. Más o menos, si está bien maduro el tomate, pues muchísimo mejor porque así se les va a quedar una pastica más compacta. Yo, como les decía, prefiero hacerlo con avena en hojuelas. Pero ustedes lo pueden hacer con la avena normal que ya viene triturada, la que ya viene en polvillo. Voy a estar utilizando esta lengua de gato, esta brochita. Esta la tengo solamente como para mascaritas, miren que ya está súper viejita. Y vamos a empezar, aquí vuelvo y revuelvo, valga la redundancia. Y empezamos a colocar. Tenemos que tener cuidado porque como obviamente no quedó tan tan espesa, pues va a ser como un poquito de desastre. Yo recuerdo que desde hace mucho yo utilizo la avena en hojuelas para mascarillas. Desde hace muchísimos años, como desde que tenía 14, 15 años, me acuerdo que hacía la mascarilla con avena. A mí me gusta como que quede así. Entonces cojo los trozos y miro que queden básicamente en la piel. Listo para que ella pues vaya actuando. Huele bastante a tomate. Cuando la estaba licuando me olía a la avena, pero ahora me huele bastante al tomatico. Entonces, ¿qué pasa? Como yo hago los saco así, miren, en la brocha, saco y como que intento que el producto quede en la piel. Porque si no, si ustedes sacan solamente la brocha y la pasan por así, por encima no les va a quedar mucho producto, entonces se va a desperdiciar. Por eso recomiendo que ustedes hagan el esfuerzo para que ella quede, miren, que ella quede en la piel. No apliquen de a mucha cantidad, porque como viene con trocitos, si ustedes aplican muchísima cantidad van a ser un verdadero desastre. Eso me pasaba antes cuando me hacía solo la de avena no cuelas. Yo me la paso en todo el rostro, como ustedes pueden ver, pero básicamente mi problema más grave de manchitas del acné es la zona de las mejillas. Un poquito el mentón también es como problemático, pero más que todo las mejillas, que es donde hay más poro y donde hay más cicatriz en sí del acné. Yo creo que ahí ya me sobró un poquito, miren, ahí me sobró un poquito de mascarilla, pero no voy a aplicar más porque si aplico más voy a saturar la piel y lo que hago es que se va a escurrir, o sea, se me va a venir todo encima y voy a hacer un verdadero desastre, eso no es lo que quiero. Entonces voy a dejarla ahí actuar de 15 a 20 minutos, ¿vale? Voy a dejar ahí actuar y ya regreso. La vamos a lavar 15 a 20 minutos y la lavamos con abundante agua. Yo me aplico mi jabón de rostro habitual y ya regreso. ¡Hello! Bueno, por acá ya volví, me quité la mascarilla, me lavé el rostro normal con mi jaboncito. Me hice una pequeña exfoliación con el exfoliante del D1 que ya les tengo reseña en este canal. Y lo que más me sorprende de esta mascarilla y que me tiene encantada es que se ve la piel, primero, un poquito más blanca. Bueno, yo acá lo noto. Y segundo, como que la suavidad con la que queda me encanta. Entonces, de verdad que... Bueno, chicos, como pudieron observar, les decía que la verdad la mascarilla a mí me encanta. Obviamente tengo que seguirla usando más para ver más los resultados. Obviamente acá estoy pues con maquillaje, pero ustedes me vieron en el clip anterior sin absolutamente nada de maquillaje. Y en realidad no es que tenga mucha mancha, ni cicatriz del acné. Sí es verdad que tengo poro, pero yo creo que para el poro sí no hay nada. Si estoy equivocada, pues me ayudan por acá, pero yo creo que para los poritos abiertos no hay nada que se pueda como arreglar. No. De pronto algún primer, algún producto así de maquillaje para minimizar o para disimular un poquito, pero que los vaya a quitar del todo lo que son huequitos. O sea, a eso me refiero con poro, con los que son huequitos, que dejan más que todo las espinillas. No creo que haya alguna receta o alguna mascarilla o producto que ayude a eliminarlos. Si ustedes se animan a probarla, pues entonces me la dejan aquí abajito en la cajita de comentarios. También alguna duda, inquietud o sugerencia de video que yo siempre les voy a contestar. No olviden seguirme por mis redes sociales. Tampoco olviden suscribirse a este canal que se los agradecería muchísimo. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.